Y la tiene el defensor ahora, la busca Camargo, pisa el balón el número 33, mete otro centro cruzado sobre el sector derecho, la busca Mamaldo pero resta del fondo a Castillo, explico que gana ante Santana, descarga más atrás para Dufur, si lo escuchó. Ahora sí se viene Santiago Méndez en la luz. Muy bien, el número 20, el campo de juego, vamos a ver quién es el que se retira en el conjunto blanco, domina la salida de Los Santos para el conjunto del defensor, y qué gol que era el de Ferrari porque era gol, partido y campeonato, en 44 y medio estamos ahora del segundo tiempo. Cero a cero y con esto nos vamos al alargue, en el círculo medio domina Mayo, juega sobre el sector izquierdo Tribuna América para la posición de Gonzalo Camargo que la baja de pecho y adelanta el balón, se viene el número 33, mete el centro a la altura de la medialuna, desprimera el Chilo Navarro para Duarte, el centro al medio y está gol, 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 gol. Gol, 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 gol. De defensor Sporting aparecía Ferrari dentro del área, pero entre Cardoso y Edgar Martínez terminan rebotando el balón, y metiéndose en su propio arco, nada pudo hacer Johnny De Silva. En una jugada colectiva Tremenda en el conjunto Violeta Pivoteó muy bien el Chilo Navarro Llegó a guardar la línea de fondo y dentro del área La mandó abajo el centro de la muerte Aparecía Ferrari Pero antes entre Martínez Y el futbolista Cardoso La mandan a su propio arco Gol de Defensor Sporting En una tarde gris En 45 del segundo tiempo Que se tiña de colar Violeta Explota la Olímpica Gol de Defensor Defensor Sporting 1 Con este resultado campeón La lucera en el centenario Gonzalo Rodríguez Santurio El relato que viene desde el corazón del país Pasaron 90 minutos Para que Defensor Sporting Ilvane una jugada Colectiva que termine Con este desenlace Tremendo lo que hizo El conjunto Violeta Moviendo la pelota de derecha a izquierda Para habilitar y dejar solo A Anderson Duarte Que de primera Tiró el centro al medio Como marcan los manuales El de la muerte Para que definan Entre Ferrari y Cardoso Me parece que es el número 9 El que termina impactando La pelota Y metiéndose en el fondo De la red Para darle en el final del partido La primera edición De la Copa Auf Uruguay Al equipo Violeta Y usted lo vive Por www.vilascenso.com Por nuestra app Y por la 10 10 AM Y recupera a Baldo Y se viene el defensor Que lo quiere liquidar Aparece a Baldo Y pase para Ferrari Y cierra justito la saga Y me voy a ir con el rulo Porque hay novedades en la luz Lo escucho Fue expulsado Edgar Martínez Luego de la protesta Empujó al árbitro El defensa Indicaba que le habían hecho falta Y por eso finalmente Fue el gol En contra del número 2 Muy bien Y se realizó una variante También en el conjunto de la luz Ya la vamos a confirmar Con el rulo La tiene Duarte Pirueta de Duarte Caía La pisa ahora Baldo Recupera la luz Que van buscando La agónica del empate La tiene allí Por el sector derecho Quinteros Aparece el número 17 La marca bien Camargo Mete el cuerpo Y la pelota que se pierde Por línea de costado afuera Y saque lateral Para la luz Ya varios minutos Pasado la hora 47 y medio Estamos No sé cuánto Agregó el árbitro Cuña Lo confirmamos antes En el cambio Le conjuntan la luz Informa Informa Cortiluz Porque Cortiluz Protege su inversión Y creció el número 20 Leandro Méndez Se fue con el número 10 Santiago Ramírez Estudios jurídicos Los doctores Sergio Pérez Laura y Roberto Perdón Proti Asociados Juicios civiles Penales y laborales Llamados al 2902 05 67 O 098 106 013 Y ahora el negocio Es al revés Sentido de los santos Y el 24 que queda Unos segunditos Tirado en el piso Los propios Parados FUR también Ya en el cierre del partido Gana Defensor 1 a 0 Con este resultado Es campeón de la Copa Furuguay Sí, y en el segundo tiempo Sobre todo en la segunda mitad Del complemento Fue más Defensor Sporting Evidentemente fue el equipo Más ambicioso Para ir en busca del gol Que terminó siendo De Edgar Martínez En contra Y que hasta el momento Le da El triunfo Y la Copa Al equipo De Defensor Sporting Comenzó bien la luz Es justo decirlo Pero después Se fue apagando No aprovechó La superioridad Que generó En los primeros minutos Del complemento Se fue retrasando Fue cediéndole terreno Y pelota Al Violeta Que supo aprovecharlo Es cierto En el final En los 90 Cuando moría el partido Pero termina siendo justo El triunfo Hasta el momento Del equipo de Marcelo Méndez Y la pelota Que la busca la luz En la salida Domina el recién ingresado Méndez Intenta escapar Solo el sector derecho El paseo largo Que recupera Camargo Para Defensor La pisa Camargo Hace el enganche A contramano La tiene el número 33 Pelota largo Ahora para Ferrari Que le gana la posición A Viera Se mete dentro del área Caía Ferrari Que se levante Dice Cuña Y la va sacando Viera desde el fondo Pelotazo largo Para Cardoso Que está como número 9 Ahora el saguero No mira Pablo Porcile Lo traba bien abajo Freitas Nada Deja salir a Valdo Finalmente Se va con pelota Y todo El número 19 Ahí saque de manos En la mitad de la cancha Para la luz Lunes, miércoles y viernes De 21 a 30 23 horas Se escucha rumbo Al ascenso Por la 10-10 AM Con toda la actualidad De la segunda división profesional La primera división amateur Y la primera división al D Ni mejores Ni peores Únicos Pelotazo largo De Santana Devuelve de cabeza Allí Castillo Es frigo que en el círculo medio Saca con todo Del fondo Viera Engancha el número 8 En territorio rival Intentaba tirarle un túnel A Ferrari Pierde el balón Con todo Barrer Navarro Y el ataque defensor Que lo quiere liquidar Pelota sobre el sector De hecho para Valdo Lo encara Castillo Finalmente pierde el balón A Valdo No pasa nada Dice Cuña La va sacando Desde el fondo de la luz Pelota que va controlando Ahora Castillo Para el conjunto de la luz Y en largo Y a dividir La parece Mayo Cuando la buscaba Cardoso Finalmente había falta En ataque De Cardoso Sobre Mayo Hay tiro libre Desde el fondo Que corresponde Al conjunto De defensor Que gana Por un Brasil Que se va a consagrar Campeón De la Copa Después del registro Civil brindan El Copacabana Cafetería y restaurantes De 1955 Peatonal Sarandí 454 Esquina Misiones Telefono 2915 2324 Y hubo un cartón amarillo En el conjunto de la luz Lo confirmamos Con el rulo Quien fue que se pintó De amarillo En el conjunto De la luz Adelante Sebastián Cardoso Muy bien Informó Esmaltes Catalina En Santa Lucía Y Villavicencio Y ahora queda sentido Mayo ingresa La sanidad Explota la olímpica Donde está ubicada La parcialidad violeta Que está ganando El conjunto defensor Podemos a cero Edgar Martínez En contra A los 45 Del segundo tiempo Mirá vos lo que es el fútbol ¿No? Edgar Martínez En el partido anterior Le dio la clasificación Y aparece como enue Ante Peñarol Y hoy ante defensor Tiene la mala suerte De hacer un gol en contra Y queda como el villano Sí Es verdad Y es una situación Bastante particular Me parece que es una jugada También confusa Donde habrá que ver En las reiteraciones Si efectivamente hubo carga Sobre el defensor Lo cierto que era Una pelota disputada Y que evidentemente Se roce Con el delantero André Ferrari Lo llevó a que Más que a conectar A que le rebote La pelota al zaguero Y así como pudo haber Terminado en el córner Terminó en este Caso en el fondo De la red Y el premio Es para el conjunto Violeta El galleguito Zuni con chorizos Hamburguesas Y panchos El clásico De pernas Y 8 de octubre Ahora también En ver acierto Casi camino Carrasco Tiro libre para defensor Envío para abaldo Finalmente había falta Pelota Y al ataque Juventus Enrique Martín Enrique Martín 1645 Esqueda San Martín Informes y reservas Por el 2 La victoria 1 a 0 Copa Out of Uruguay Tras ganarle por 1 a 0 Que en el estadio Centenario Y explota la olímpica Donde está la parcialidad Violeta Benítez Sí, así es Gonzalo Justo triunfo De Defensor Sporting Y lo decíamos Sobre todo Por lo que hizo En el final De este segundo tiempo Tratando de ser protagonista Jugando en campo rival Teniendo pelota Y terreno Tratando de hacer Lo que no pudo hacer Prácticamente El 90 minutos Y en ese final Es que llega La gran jugada Desde los colectivos Del conjunto De Marcelo Méndez En una situación Que prácticamente La toca a todo el equipo Que mueven la pelota De derecha hacia izquierda Y que terminan Habilitando A Anderson Duarte Un ingreso espectacular Del número 10 En Defensor Sporting Que lo hizo Al final del primer tiempo Y que tuvo Un gran trabajo En estos segundos 45 minutos Para tirar un centro Al medio Y allí Entre Ferrari Y Edgar Martínez Fue este último El zaguero de la luz Termina mandando La pelota Al fondo De la red Y dándole El triunfo Al conjunto Violeta Y la copa En esta primera edición Justamente De la copa Of Uruguay Te lo遊 Y la copa De la copa De la copa Y la copa De la copa Y la copa